Hola, muy buenos días. Nos encontramos con el investigador del Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima. Doctor, pues está de moda, o no está de moda pues, sino más bien en lo mediático, el volcán Popocatépetl está en proceso de explosiones. Pero vamos a hablar del volcán de Colima. Usted como historiador, como investigador, ¿cuáles han sido las explosiones más impactantes que se tengan o las más impactantes que se tengan del volcán de Colima? Bien, buenos días a todos. Realmente el volcán de Fuego de Colima ha sido un volcán que por lo menos en los últimos seis siglos ha tenido una actividad frecuente, con erupciones o con actividad tanto efusiva como explosiva, donde los eventos más importantes que tenemos registrados en los últimos doscientos años es la erupción de 1818, un evento eructivo, y la de 1913. Obviamente destacamos los últimos eventos que ha habido en el volcán, como puede ser la actividad del 2015, que si bien no es una explosión, es una actividad eructiva que provocó algunos daños importantes en la cima, y el último evento explosivo que tuvo lugar el 2 de febrero del 2017. Sin duda, hay mucha investigación, el volcán de Fuego de Colima es uno de los más vigilados, monitoreados. ¿Qué más tenemos en, no sé, en los últimos dos milenios? Porque es un volcán de los más antiguos del mundo, ¿no? Bueno, no, es un volcanismo que la zona de lo que se conoce como el complejo volcánico de Colima, es un lugar donde se ha producido desde hace varios miles de años algún tipo de vulcanismo, ¿sí? Tenemos el volcán Cántaro, más al norte de la región, y en el estado de Jalisco. Luego tenemos el volcán Nevado, y a partir del volcán Nevado tenemos el desarrollo de vulcanismo en la parte sur, lo que conocemos como el volcán de Fuego de Colima, primero como el Paleofuego, con lo que los geólogos le llaman el Paleofuego, y luego ya el edificio actual del volcán. Esto nos ha llevado a tener eventos eructivos, aparte de los explosivos, unos eventos que se llaman avalanchas de escombros volcánicos, donde desde hace miles de años, unos 22 mil años, el volcán de Colima, el volcán de Colima no el actual, sino edificios que se han ido construyendo a partir de ese momento, y el volcán Nevado, han tenido procesos eructivos importantes que han realmente caracterizado lo que es la topografía que conocemos actualmente. Entonces, sí podemos hablar de un vulcanismo de varios miles de años, que cada cierto tiempo ha estado afectando y cambiando, modificando lo que es la topografía del terreno. Sin embargo, pues obviamente la zona que ha sido habitada en los últimos 1.500 años aproximadamente, pues no ha sido devastada por ninguna erupción volcánica, sin embargo, obviamente que sí la ha afectado. Las erupciones del volcán sí que han afectado el entorno y las poblaciones que han estado asentadas. ¿Ha sido difícil en lo histórico recabar datos? Siempre es complicado, porque realmente las fuentes, las fuentes que tenemos nosotros para la información histórica del volcán, pues no se refieren justamente a las erupciones, se refieren a otros temas que, pues haciendo un estudio y un análisis sobre la documentación, pues hemos podido obtener datos interesantes, registros interesantes acerca de los eventos. Los eventos a veces se confunden, se confunden los sismos con las erupciones volcánicas, los huracanes con los sismos, es decir, hay una serie de fenómenos de origen natural que tradicionalmente son confundidos, y entonces hay que tener, pues, un poco de entrenamiento sobre el tema para poder discernir de qué fenómenos se está tratando. Sin embargo, las erupciones del volcán, pues son, tienen rasgos muy característicos, tienen alcances muy bien delimitados, y eso nos permite saber hasta dónde puede llegar o ha llegado una erupción volcánica, por lo menos en los últimos 500 años, ¿no?, que es donde tenemos un registro histórico bastante más confiable, o más bien por los registros ya una vez llevado a cabo el tema de la llegada de los españoles, pues a partir de ese momento ya tenemos registros que pueden, que nos permiten tener información muy fiable. ¿Qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado? Pues en términos de investigación, se han revisado muchos archivos, he podido revisar muchos archivos de distintas partes del mundo para, porque no solamente la información de Colima está en los archivos de Colima, ¿no? He revisado archivos en España, por ejemplo, el archivo de Indias, el archivo general de Simancas, la Biblioteca Nacional, en España, en Madrid, es decir, ahí siempre hay información, ¿no? Siempre podemos obtener información, inclusive de fotografías, de dibujos. En el siglo XIX ya podemos obtener fotografías muy buenas, sobre la actividad del volcán, dibujos que se hacían, la gente hacía dibujos a veces, y se van reconstruyendo, a veces hay cartas donde la gente, pues, describe lo que está pasando, ¿no? Realmente no lo veo como una dificultad, sino como, siempre como una oportunidad, ¿no? De obtener información. Hay poca, pero se va construyendo. ¿El documento más antiguo que te has encontrado? El documento más antiguo que nos hemos encontrado es un documento que está en el Archivo General de Indias, en Sevilla, donde se habla de una actividad ocurrida en la zona de... Los volcanes en el siglo XVI no se llamaban volcanes, se llamaban cerros, la sierra, se llamaba sierra. El término de volcanes efectivamente se empieza a utilizar en México a partir de 1535, 1540, es cuando se empieza a utilizar el término de volcanes. Realmente no se distinguía, se distinguían como montañas que echaban humo o como sierras, le llamaban las sierras que echaban humo, ¿no? Entonces, inclusive, las cartas... Colón, en sus viajes a América, en sus primeros, pasa por una zona de volcanes, por ejemplo, que es la zona de las Islas Canarias, y no los llama volcanes. El término volcán realmente es una relación que hacen varios... Sobre todo el contingente que viene con Hernán Cortés a México y en ese contingente vienen varios soldados que habían estado luchando en Sicilia. Sicilia tiene un volcán muy importante que es el volcán Etna y ese volcán trajo consigo que los soldados que habían estado luchando en esas zonas de Sicilia le llamaran volcán justamente porque se creía que el Etna era el sitio donde se encontraba la fragua de Vulcano. Entonces, por eso le llamaban la sierra que algunos llaman Vulcano. Y me he encontrado, regresando al tema, pues en el siglo... En el archivo de Indias me encontré un documento, que es el más antiguo, que habla sobre los volcanes de Colima, lo que hoy conocemos como los volcanes de Colima. ¿Quién lo firma? ¿No te acuerdas? No, no, es una carta que se manda, es una relación cuando se navega, porque hay una navegación que ocurre justamente en una navegación de cabotaje sobre la zona de lo que hoy conocemos como manzanillos, al agua y eso, y se comenta que se ven los volcanes que están echando humo, ¿no? Entonces, ahí hay cierta información donde ya se veía que desde la costa, por ejemplo, el Volcán de Fuego estaba en actividad y echaba humo, ¿no? Entonces, ahí hay algunas relaciones en el siglo XVI. Por otra parte, doctor, ya está en proceso de nuevo la reapertura de la Casa del Volcán. ¿Dónde va a estar? ¿De qué va a tratar? ¿Cómo va a ser ese nuevo concepto? La Casa del Volcán es un centro de interpretación de la actividad volcánica con la que hemos estado trabajando durante los últimos 20 años, al menos, y que pretende ser un sitio donde el visitante pueda conocer muy de cerca las amenazas que se pueden producir en el volcán, los peligros volcánicos, enseñar al visitante cuáles son los peligros que puede producir, no solo el Volcán de Fuego de Colima, sino otros volcanes en el mundo, ¿sí? Y ver cómo se monitorea un volcán, cuáles son los sitios en los que se desarrolla el monitoreo volcánico, pero lo más importante es enseñar a la gente cuáles son las medidas de protección antes, durante y después de una erupción volcánica, con la finalidad de que en los que vivimos en un entorno volcánico, como es el caso de los habitantes del estado de Colima, pues tengamos mejores condiciones, más conocimiento sobre la actividad de los volcanes y eso nos permite estar preparados ante un posible evento de mayores dimensiones, como los que mencioné al principio de 1818, 1913 o los del año 2015 y 2017. Entonces, el centro es una, lo que estamos haciendo es un lugar donde se van a poder, se va a poder tener un museo, ya se está trabajando en una actividad museográfica, un lugar donde vamos a ver cómo se monitorea el volcán, pero además vamos a tener una cafetería, un restaurante, un sendero geológico, una tienda de regalos, vamos a poder hacer cursos de pintura, escultura, conciertos, vamos a tener posibilidad de hacer avistamiento de estrellas cuando hay lluvia de estrellas, por ejemplo, es decir, es un concepto mucho más amplio de lo que se había trabajado originalmente y pues ahora estamos realmente en una fase ya, digamos, la última fase para poder abrir en pocos meses la Casa del Volcán. ¿Dónde será ubicada? La Casa del Volcán está ubicada en el kilómetro 15 de la carretera Chivato-Naranjal, Chivato-Lalima-Naranjal y está en las instalaciones que tiene la Universidad de Colima que están funcionando desde el año 1994, donde hemos tenido desde el año 98 al menos instrumentación sobre instrumentación que atiende al volcán de fuego de Colima. ¿Habrá estancias para investigadores por año? Sí, ahí está, hay estancias, de hecho, va a haber una, vamos a tener algunos sitios también de acampada y vamos a tener sitios para una cabaña, vamos a tener una cabaña para turismo, para fines de semana y obviamente está habilitado un área para los investigadores que vienen de fuera y que quieren hacer una estancia de investigación dentro de la Universidad de Colima. Fin de año es prácticamente, estaremos yendo a tomarnos un café. Exactamente, la idea es que para fin de año ya estemos trabajando, ya estemos abiertos y estemos recibiendo al turismo local e internacional que gusta el fenómeno volcánico, que sabemos que el turismo volcánico tiene gran aceptación en todo el mundo. ¿Es una nueva área de oportunidad? Es una nueva área de oportunidad porque no solamente el Centro Universitario de Investigaciones y Estudios Vulcanológicos está al frente de esto, sino estamos trabajando con la coordinación de extensión, la dirección de vinculación, la facultad de turismo, la facultad de letras y comunicación, la facultad de ciencias, es decir, son varias las direcciones que están atendiendo esto y que están apoyando obras materiales, obviamente la rectoría que es quien ha dado el impulso a todo este, a la apertura de todo este proceso, pero que realmente estamos trabajando conjuntamente porque queremos que esto se pueda materializar lo antes posible. Doctor, ¿algún mensaje final? No, simplemente veo que la gente ha estado muy inquieta con el tema del Popocatépetl, a veces piensan y creen que los volcanes están comunicados, hay comunicación entre ellos y piensan que si el Popo está activo, el Colima se va a activar o ya está activo, les podemos decir que no, no existe una relación que se pueda demostrar entre estos dos edificios volcánicos, sin embargo no tendría nada extraño que en algún momento volviera la actividad en el Volcán de Fuego como ha ocurrido durante los últimos 500 años, no va a haber sismos provocados por el volcán tampoco, la actividad del volcán el Popo es de origen volcánico, no es de origen tectónico, no vamos a tener sismos tampoco, así que lo importante es que estén informados, que estén comunicados, que no se dejen llevar por las falsas imágenes que aparecen, estamos teniendo muchas imágenes hechas con inteligencia artificial que se ven realmente catastróficas o amenazantes, entonces sí le pedimos a la población que vea bien de dónde vienen estas imágenes, no difunda tampoco rumores, hemos visto también circulando una imagen de un puente que dice que está en Veracruz y que se está, en la carretera de Puebla, perdón, dice que está en la carretera de Puebla y se ve que está hirviendo el puente, es un puente que está en Perú, no está en México, entonces sí pedimos que tengan mucha, que observen cómo está en este proceso, que no se dejen engañar y que no difundan estas noticias que realmente lo único que hacen es alarma de la población. Gracias Héctor. Muchas gracias.